mi gente mi gente buenas tardes bienvenidos al vídeo de hoy hoy nos encontramos aquí en auto clínica estamos con el compa barbas el compa chelo yo estoy llorando ando bien cansado ayer me fui porque traía el trasero bien rosado si wey por eso me fui si de estar en la llanta sentado y de pararme darle para darme darle ya no aguantaba mira eric no le pongas extensión así de larga porque ya te miente te va a marcar el torque que tú le pusiste pero en realidad no se lo está dando al tornillo porque pierde si puedes dárselo así y al final le mete los 80 me quiste al compa chelo miren limpiando el fierro y tiene el fierro de este tránsito este tránsito que está aquí no le sirve la cadena del tiempo miren si se fijan está como nueva todavía se dañó el tensionador pero la clienta fue un taller en una vez que yo le dije yo estaba ocupado se fue un taller y y se lo dejaron mal y ahora tuvo que volver a pagarme a mí le insistí yo que se fuera la garantía con ellos pero no no me hizo caso ni modo y aquí tenemos esta cheroqui que se le tomó cabeza pero la cabeza está quebrada así es que para encontrar una no va a ser fácil porque es una una cheroqui sport no le no le queda de cualquier cheroqui tiene que ser sport y aquí tenemos un zapatito como el del barbas este es en este zapatito se les se les brincó la banda del tiempo y doblaron las válvulas y pues por ver doblado válvulas nos tocó quitar cabeza y el barba si ya está afuera torqueando la cabeza de la troca de don pancho ahí la lleva ya hay una extensión cortita si era para esa pero cortita no hace de larga no hace mucho lleva 70 70 metros 70 entonces aquí se compa barba está arqueando la la cabeza y este y ahí está la aventurera esperando la llegada del compa chema que todavía no lo traen vamos a ir a recibirlo y es lo que estamos esperando y hoy es viernes hoy nomás vamos a trabajar este día ya regresamos hasta el martes porque se agarra puente este creo que es día del trabajo yo cuando hay que agarrar puente no me interesa saber mucho qué es lo que se festeja pero yo quiero agarrar puente y estamos listos al puente y le dije por qué no pues que quede el trabajo pues no trabajamos pretextos quiere el huevón y pues no venimos la cosa es que estamos bien en chambas miren allá afuera está una ford una ford lobo hay que reparar motor está esa de cabeza está aquel de cabeza está esta de cadena está esta que no estamos muy seguro que no va a ser motor y yo sigo con la raptor ayer como media hora antes de salir me fui miren qué desmadre tengo me fui la mera verdad ya no aguanté por eso hoy me traje esa este tapete para sentarme aquí en la llanta esta fue un trabajo no 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 tenía tres tornillos escapados del múltiple escape pero miren ahí se mira el múltiple porque levantamos el motor para arriba y los dos tornillos que eran fáciles en algún taller le metieron broca porque se sacan con extractor pero ándale que metieron mal el le hicieron los hoyos chuecos y miren cómo lo saqué yo apuro apuro estar soldando tornillos estos eran los capados ah pues aquí está la prueba de que lo hicieron chueco miren dónde tiene el hoyo el el tornillo lo metieron tan chueco que le llegaron a la cabeza miren ahí se ve ahí se ve el barreno donde lo metieron todo chueco ellos tienen que ir bien exactos en el centro miren aquí está el otro miren también miren el hoyo donde se lo hicieron y el otro el uno que llevaba por la parte de abajo ese yo lo saqué con soldadura porque ahí no hay manera de meter el el taladro aquí pues otra persona les hubiera tumbado cabeza pero yo le peleé y le peleé no les miento pero en esta troca tengo trabajando cuánto les diré que tengo miren nos tocó quitar el íntec para para que el motor pudiera levantar para arriba y nos dejara trabajar este troca ya tiene días aquí la mera verdad yo les acaba yo estaba seguro ando con mi mano toda quemada de la soldadura de que soldas y le das y se rompe soldas le das y se rompe soldar y soldar y soldar ando bien quemado este ayer por eso decidirme la mera verdad yo no aguantaba ya no aguantaba de estarme moviendo para un lado o para donde para un lado y para otro que en la llanta se me rozaron las pompis y ven como tengo un chingo de grasa un chingo de lonja no pues por eso se me rozaron pero miren aquí está toda la soldadura que se le estuvo metiendo miren miren no hombre fue algo son unos torrimios más complicados que me ha tocado sacar a mi pero pues es parte del show es parte del show la troca ya tenía muchos días aquí me la estaba pensando una fue que le tenía miedo porque sabía que me iba a quitar muchísimo tiempo otra es que yo sabía que me iba a quemar con la soldadura porque ahí pues está un hincado y cae abajo el pantalón que traía quedó todo rompido de de la soldadura y otra que aquí en este espacio como yo sabía que la troca se iba a quedar de dos a tres días trabajándola aquí tenía una troca que se le estaba reparando el motor y y no nos entregaban las cosas y por eso la tardamos lo bueno es que el cliente viene y dice que no que no le surgía pero ya si Dios quiere hoy se va hoy viernes pero nos va a quedar muchísimo trabajo para el y se me había apagado la cámara pero ya si Dios quiere ya este ya casi nos la aventamos si y aunque no me lo crean yo para mí cuando cuando es este cuando es un trabajo así pues si este que ya tengo días con él que si me apresiona mucho miren quiero aprovechar para mandarle un saludo hoy recibió una llamada del compa Carlos Ortiz hasta San Diego California el compa Carlos Ortiz es un seguidor y a ver que me habían dado le dieron este papel a los alumnos pero que paso híjole me me acaban de dar ese y quiero mandarle a ver que letra es esta este aquí es N quiero mandarle un saludo a un seguidor que también viene de no me acuerdo de donde viene pero también es de California de Pacoima Pacoima de Praia pero él viene también de allá de California él es el compa Ernesto Núñez Ernesto Núñez nos andó buscando de ayer bueno a mí yo este curiosamente cuando yo me acababa de ir a levantar a mi hijo el pollo a la escuela porque tuvo camping y ayer a las 12 fui a desbaratar la casita cuando andaba desbaratándole la casita en la escuela llegó Ernesto pero hoy lo lo mire ahí en el en el puesto disfrutable y donde está mi esposa en la glorieta salida hacia hacia Yuquila o hacia Guadalajara y el compa Ernesto miren les voy a poner la foto de él él es el compa Ernesto vino y nos saludo estaba yo ahí desayunándolo con mi esposa y con Monce y con el pollito estaba la sombra bien bonita estábamos ahí en la mesa estaba todo agradable para haberles hecho el video ahí nomás que no llevé ni cámara ni mi teléfono bueno siempre ya uno van a decir que qué mentiroso porque en el momento va a decir el compa Ernesto que qué mentiroso pero este teléfono miren las cámaras miren se me le rompió el vidrio curiosamente ya si saben uno la historia para el que no la sepa trae mi teléfono en la bolsa así me le recargué un carro como que le atiné un tornillo en el vidrio de las cámaras y ya no sirvió se mira todo este miren no les iba a mostrar pero no se va a ver bien miren a ver así se mira todo borrazo miren a ver a ver si se ve miren así es como grabar como hubiera grabado porque mi teléfono se me rompió por eso fue que le encargamos un teléfono al compa Hugo Cobian y nos lo trajo y ya con eso fue con que continuaron los videos porque aquí salen carísimos si se ahorra o no algo si lo traen de allá y pues comprar semi nuevos que le dicen no conviene porque muchas de las veces ya les cambiaron la como se dice en la pantalla o la mica lo de enfrente y ya les pusieron de uno una mala calidad bien corriente por eso se lo vende uno barato y uno cae en sus juegos porque está barato y al poquito tiempo ya no funcionó se los digo por experiencia a mi ya me pasó entonces pues mi gente este fue el pequeño video de hoy ya les compartí aquí el saludo para el compa Ernesto Núñez y para para el compa Carlos Ortiz un saludo para ellos y pues aquí anda el compa Chelo anda bien cansado mira Chelo ponte algo ahí en los rines donde estás sentado ayer se me rozó a mí el pedorro güey no, ya está bien oh, sí me rozé güey y por eso me fui no, no, no llegué me puse ahí empinado me echaron maicena y me prendieron un ventilador atrás no te creas por pedo no, este y y pues sí por eso me fui la verdad ya no aguantaba me quemé me quemé las manos no sé aquí en cámara no se alcanza a ver pero quedé bien quemado de soldadura el pantalón bien agujerado de que me caía la escoria de la soldadura y pero gracias a Dios ya les puedo decir que lo más difícil ya quedó y el compa Barros pues aquí sigue con la tronca la tronca de Don Pancho ¿le viste los 70 todos ¿eh? sí nuestra tarea de hoy pues va a ser entregar la tronca a Don Pancho porque todos los demás no va a haber la la esa la la Toyota y la Raptor ya estos para ese llegan las partes mañana pero mañana abremos para ese hay que buscarla y para ese hasta el miércoles no le entregan pero bueno así quedó el pequeño video de hoy y este fin de semana pues ya tenía planeado las aventuras que les iba a a llevar y no más pasó ahorita lo del compa Chema este si nos desocupamos a buena hora del servicio que se le va a hacer al compa Chema voy a ir a ya me había comprometido con muchas personas que hubiera a ese evento que voy a dar aquí en el Chacalito son las fiestas del Chacalito 2023 agárrense raza y vámonos al Chacalito 2023 ¿no vas a ir Chelo? ¿por qué? en el Manzanillo ¿dónde vas a estar? Manzanillo en la playa ¿a dónde vas? a la playa a Manzanillo a la playa a perro no, no dices nada ¿eh? ¿cómo ya sabía? a la que pedí el día del lunes nomás no vamos a trabajar no, yo sabía que querías el lunes pero no sabía que ¿a dónde vas a ir? pero tú y yo no le vamos de contar todo porque somos pareja somos pareja de trabajo pues o sea tú eres mi pareja de trabajo el compa Barbas es mi pareja de trabajo y ustedes dos son pareja de trabajo también o sea si andan solos son pareja tú luego lo vas pensando mal y aquí está el sombrerón que me regaló el compa Kiriano del Chacalita a ver póntelo porque la raza vea qué perro está lo tenemos todo entierrado tú y en perro también eres bien asesino así con sombrero si chelo bien pero no eres cabrón eres mal parecido eres mal parecido pero es muy aparte yo cuando hay alguien que me ha dicho que estás bien feo no me agüito yo sé que estoy feo hay gente horrible yo estoy feo ya es ganancia bueno salen mi gente así les quedó el pequeño video de hoy de aquí del taller y vamos a ver qué aventura les hacemos qué aventura les buscamos y hasta la vista thank you bye